A ver que nos encontramos, cuando ven algo me dicen patobus, 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 patobus. Pero no es pato, literal no es patobus, pero el uso común le dicen patobus. Es lo que les decía hace rato, que los nombres comunes a veces son utilizados en el día a día por la gente que no se dedica a la biología ni nada de eso. En una región, ese patobus puede tener un nombre diferente, también le llaman colmarano en esta región. Entonces, es la misma especie con distintos nombres. Y en la ciencia, para evitar confusiones, lo que se hace es usar el nombre científico, que está en latín. En este caso, es la nocterum brasiliana. Son los nombres, no es necesario que se los aprendan. Y ahorita les van a mostrar, por morano o el patobus. Ah, el patobus. Es que viene aquí en la mañana. Luego, en los ríos, se acostumbra robarse la cartada de los pescadores. Porque, como, usaba mucho la botellita de la lejía. Sí, 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 sí. Entonces, la gente observaba que desde esa botella, había comida. Y, pues, ya a los pescadores, ya que siempre les robaban la comida, se cambiaron de botella. ¿Y todos son de ese polo? Sí, por lo general, llega a variar cuando es juvenil, es un poquito más cafecito. Pero el adulto es casi todo negro. Ah, sí, sí, sí. A ver, entonces, ¿esos tornos de ahí son macho o hembra? Hembra. Se ve más exquisito. La cola del macho es más achana. ¿Y quién manda el macho o la hembra? ¿También la hembra? Pues aquí, ese que se va por cigarro, siempre el macho. ¿Pero es por la pedrada? Sí, sí, sí. Nada más están las hembras acarreando alimentos para los críos. Vamos, la pinta. Ya se ve. Vaya, que hay aquí. Se ve. Vamos a ver. La pinta. Veo. Veo. Veo, veo, vea. Veo. Gracias.